Dos capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones. Este caso se presentó en la carrera 31 con calle 18 en la avenida Los Militares, en la vía pública a la altura del semáforo del Cacerolo. Estas personas se movilizaban en una motocicleta boxer, los cuales fueron identificados como José Gregorio Torrejano Gutiérrez, de 22 años, quien estaba en compañía de Jefferson Barcas Marrero, de 18 años de edad, ambos de nacionalidad venezolana. A los antes mencionados, se les halló en su poder un arma traumática tipo pistola, marca Ecol G, discalibre 9 milímetros con cañón modificado, proveedores y cartuchos, de los cuales tres se encuentran modificados. Por lo anterior, se procede a leer y materializar sus derechos como personas capturadas por el delito de tráfico, fabricación, porte de armas de fuego y municiones. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.